Llevaban un contrabando con rumbo a Bucaramanga Dos mil kilos de la pina allí tenían que entregarla en una quemor plateada La droga allí transportaba Era muy bien viquilada por tres gallitos muy finos El chofer y un americano y a el que apodaban palito Hombre de mucho valor Y muy bueno para el tiro Por Boyacá y Puerto de Río Por Araujo y Cimitarra Cruzaron el cargamento Sin que nadie lo notara El gringo estaba nervioso Palito ya lo notaba El chofer dice a Palito Tengo un mal presentimiento La carretera está sola No veo ni un movimiento Presiento es una emboscada Vamos a estar muy atentos Cuando menos lo esperaban Los tenían muy bien rodeados El gringo fue aquel soplón Que a la DEA había avisado Antes de que se bajara Palito allí lo mataba Palito los enfrentaba Palito los enfrentaba Con derrequista y ganada El chofer hacía lo suyo La que por aceleraba Cerca Barranca Bermeja La que por allí explotaba La que por allí vibran ¡Vale! ¡Vale!